Hola amigos del canal de YouTube, les traigo un tutorial que dice que va a haber de mucho interés para muchas personas que aún tienen este tipo de monitores, este es un monitor SRT y que de pronto en alguna forma quieren recuperarlo o quieren ponerlo a hacer un trabajo especial, no sé, en algunas empresas aún todavía funciona, en las industrias también se utilizan porque realmente unos monitores que trabajan bastante, o sea, una eficiencia bastante grande. Bueno, entonces vamos a ver este tutorial que va a mostrar de una forma didáctica, más o menos cómo funciona el monitor, entonces entremos en materia. Aquí yo tengo un monitor LG CRT, en este caso un flatron EZTS730SH, es un monitor CRT, la pantalla es plana, ahora se preguntarán qué es un monitor CRT, pues para los que no saben, eso es una sigla en inglés, CRT significa pues tubo de rayos catódicos, pero pues la sigla viene en inglés y significa esa parte. Como es un monitor, uno de 10 de LG, aquí le voy a mostrar la referencia más o menos, lo que vamos a hacer es desarmarlo, es decir, para mostrarle de una forma muy práctica cómo funciona el monitor por dentro. Entonces lo que vamos a hacer es, este monitor, a sacarle la base primero que todo, le vamos a retirar la base, para eso vamos a meter un desornillador de estría y esta herramienta práctica que la han visto mucho, entonces lo que vamos a hacer es retirar los tornillos. Importante, antes de hacer cualquier cosa con un equipo de estos, y más cuando equipos electrónicos que trabajan con un flight bar o circuitos de alto voltaje, es el precavido en qué cosas, en qué pronto, si vamos a manipular estos equipos con energía, en lo posible no tengamos una manilla de plata o cuestiones metálicas ni cadenas en el cuello y pues siempre hacerle en un lugar seco, donde no haya humedad. ¿Eso para qué? Pues para protegernos de cualquier problema eléctrico. Entonces eso es importante cuando se hace una clase de reparación de un equipo como este, que realmente trabaja con un flight bar en general. Ahora, lo que vamos a hacer es retirar los dos tornillos, ahora lo que vamos a hacer es sacarle la tapa de arriba, la parte de la tapa, pero entonces para eso vamos a utilizar esta pieza, lo que vamos a hacer es hundirla, acá también lo que vamos a hacer es hundirla, ¿cierto? con una fuerza para que se liberen unos ganchos que son de plástico y poder retirar ahora así la tapa. Entonces, normalmente esta que se trae el cable, ya se puede retirar la tapa. Ok. Aquí ya pueden ver el monitor internamente. Les voy a hablar de una forma de diáctica, lo voy a resumir porque pues realmente el tema de los monitores de este, aunque yo ya muy poco los trabajo, pues si quieren como resumirle la parte de cómo funciona en algo como diáctico para que puedan aprender. Este monitor, pues aquí encontramos la parte básica que es la pantalla, que es lo que la define como un monitor CRT, un tubo de rayos católicos que es prácticamente esta parte, este tubo que está aquí, tiene su yugo, ¿cierto? La parte del video o del color RGB, que son los colores primarios para dar la imagen, el color, y la parte de la boa, que es la parte de aquí. Normalmente estos monitores se componen de varios circuitos, ¿no? De la fuente, en este caso una fuente conmutada con un transformador chopper, por lo menos en unos tutoriales les hablaba de la fuente porque es que realmente la fuente es conmutada, se ven en la mayoría de los equipos, sea este monitor CRT como un LSD o cualquier equipo electrónico. Tiene su fuente, su parte de oscilación de barrido vertical y de barrido horizontal. El barrido vertical acá siempre es un integrado que maneja la parte vertical, que es esta parte, vertical y horizontal. Ahora les explico por qué. Cuando yo hablo del vertical estamos hablando de esta parte, es una etapa que ya maneja la parte vertical y esta es la parte horizontal o de alto voltaje. Normalmente siempre es la que tiene el radio mucho más grande. En este caso el radio es más grande. Tiene otros circuitos como está la etapa de preamplificación de video, unos integrados que manejan la oscilación, la oscilación del sincronismo vertical y horizontal. También manejan la parte que es la de la EPROM, donde se encuentra el menú que ustedes pueden ver en la pantalla. Ese lo encuentran en la EPROM. El menú y los ajustes que le hagan es a través de la EPROM, que es un integrado muy pequeño, que es el cual se puede configurar. Ok. Aquí pueden ver esta parte, esta etapa normalmente es la etapa de preamplificación de video o de color realmente, porque aquí va donde la parte de los colores que van conectados a la pantalla, donde funcionan los tres callones principales, como eran tres colores, los tres colores que son el rojo, el verde y el azul. En este caso normalmente los monitores siempre dice RGB, que normalmente lo podrán ver en internet que se llama RGB. Esta es la parte de los colores, esta es la parte del yugo que es el que permite la amplitud de la imagen vertical tanto horizontal. Están estos anillos, también son anillos llamados anillos de convergencia, ahora les comento como funcionan cada una de esas partes que les estoy hablando. Tenemos aquí un flybac, esa es la parte más importante, pues por decirlo así, y la más delicada cuando se va a trabajar un equipo de estos. Este flybac nos genera, dependiendo del monitor, puede generar de 14 a 200.000 voltios, un voltaje bastante alto, entonces hay que tener mucha precaución con esta parte de la chupada ventosa que es la que trae aquí. Esta es la parte más delicada allí. Si alcanzamos a ver, de pronto esta parte que está aquí es la llamada Dicausin. ¿Qué es lo que hace el Dicausin? Dicausin normalmente los monitores cuando están cerca a factores magnéticos como un parlante puede ser, se tienden a mancharse la imagen. Gracias a esta bovina, esta bovina desmanetizadora, pues uno lo que puede hacer es desmanchar la imagen y que quede clara. Entonces ahora veremos esa parte también. Aquí está pues el cable, aquí ya tenemos prácticamente más o menos el monitor. Realmente el monitor tiene, pues tiene muchas funciones. De pronto más adelante puede que les explique sobre este tema, pero pues les voy a resumir sobre eso. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a prender el monitor y les voy a mostrar unas cosas muy prácticas como para que entiendan más o menos el funcionamiento de este equipo. Entonces lo que voy a hacer aquí es desabustar un poco estas partes para que usted vea la diferencia de imagen o cómo funciona la cuestión de la imagen en este monitor. Que se haga un poco la idea de cómo es esto. Aquí lo tengo apagado, ¿no? Realmente yo no lo hago esto. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como les dije, esto cuando se trabaja con electricidad, cuestiones de energía, hay que tener mucho cuidado, muchas precauciones para no salir lesionados. Yo solo estoy haciendo en la forma diáctica para entender un poco más el funcionamiento. Aquí está la ventosa del voltaje. Bueno, entonces lo que va a hacer es conectar este monitor para que ustedes vean más o menos los cambios que pueden generar algunas piezas en el monitor. En internet pueden encontrar mucha literatura sobre los monitores. Hay bastante literatura sobre este tema de los monitores, pero pues aquí te voy a traerles una forma diáctica más o menos de eso, cómo funciona. Para que entiendan un poco. Ya en la práctica, ¿no? Bueno, como pueden ver, de ahí salió la imagen. La imagen sale a través del cable de video, manda unos sincronismos vertical, horizontal. El equipo lo reconoce, dependiendo de esos sincronismos, pues hace el mismo la adaptación de la resolución acá. Y así mismo tiene también unos pines por donde deja los tres colores principales, por eso normalmente los cables de video. Si ustedes pueden observar, los cables de video traen varios pines. Los pines que trae, pues toda mayoría son para el uso. Trae unas hileras para los tres colores básicos. Maneja los dos sincronismos vertical y horizontal, que es lo que necesitamos trabajar. Uno de comunicación. Son como tres pines de la comunicación, que es el que reconoce el modelo del monitor con la computadora. Es el que le dice a la computadora realmente cómo se llama, por decirlo así, ¿no? Cómo se llama este monitor en la computadora, cómo ve qué modelo es. Esos pines, pues, para reconocimiento. Ok. Y los otros son tierras. Todo muy importante. Lo que vamos a hacer es conectarlos, pues, para mostrarles aquí sobre el monitor. Bueno. Aquí, como pueden ver, ya dio la imagen. Aquí está la parte del menú que lo podemos manipular. Podemos manipular la imagen, brillo, contraste. Esto gracias a qué? Al menú que trae incorporada la E-Pro, ¿no? Eso es la E-Pro donde vienen todos estos menús que pueden ver todo esto. Menú viene configurada la E-Pro y son diferentes en cada modelo de monitor. Todo esto va aquí en la E-Pro. Aquí está la parte de la imagen. Este monitor está funcionando bien. Realmente lo traen como para mostrarles un poco. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona lo del vertical y horizontal, que la gente escucha mucho y eso se da mucho en los televisores también CDT, ¿no? Que no solo en el monitor, porque el monitor, tanto el monitor como el televisor son muy parecidos. Lo único que cambia una etapa del monitor, le faltan unas etapas que tiene el televisor. Entonces vamos a hacer una cosa acá. Esto sí lo hago con precaución. Solamente es una forma diática para mostrarles. No sugiero que lo hagan en su casa porque pueden salir lesionados si no tienen la experiencia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es mover el yugo. Como pueden ver aquí, yo estoy moviendo el yugo. ¿Qué significa el yugo? El yugo es el que me permite, si lo pueden ver, yo estoy moviendo el yugo. El yugo es el que me permite, tanto ampliar la imagen vertical como horizontal. Se preguntarán, pero ¿por qué yo digo que vertical así y horizontal así? Si sería contrario, si aquí sería vertical, ¿por qué esta y aquí horizontal? ¿Ya? Pero no. Normalmente la bobina funciona así. Lo que hace es abrir la imagen verticalmente una bobina y la otra bobina lo que hace es abrir la imagen horizontalmente. ¿Ya? Esa es la parte de eso, que de pronto algunas personas no lo comprenden esa parte. Y el yugo lo que hace es abrir la imagen. Si no tuviera el yugo, prácticamente aquí lo que abriera es un punto. Un punto si le quito el yugo. Pero con el yugo lo que hace es abrir la imagen. Como pueden ver, yo estoy moviendo el yugo en la pantalla y la imagen se está moviendo. Miren que la pueden ver cómo se puede mover la imagen. ¿Ya? ¿Cómo puede mover el cuadro de la imagen? Bueno, eso es para la parte del yugo, ¿no? De la parte de esto. Una cosa que llama las converencias, que son los anillos, que realmente eso sí es lo posible, es prohibible nunca tocarlo. ¿Por qué? Porque si usted mueve estos anillos, que están acá llamados convergencia y no los ubican en la posición que es, seguramente la imagen les va a quedar manchada, es decir, les va a quedar como esta parte. Una especie de manchas en los bordes de las letras. Entonces esa parte es importante no tocarla. Yo aquí lo estoy haciendo porque pues es un monitor que lo traje solo para ilustrarlos. Esa es esa parte. En este momento el monitor está energizado. Tienen que tener mucho cuidado con el alto voltaje de la chupa que trae aquí. Nunca hacer eso, solamente lo hago en la forma diética para entenderlo. Bueno, ahora que ya vieron eso, vamos a ver la bobina. Aquí si ven la imagen, está manchada, ¿no? Vamos a utilizar la bobina de Causing para mostrarles cómo funciona. Entonces nos metemos al menú. Nuevamente los monitores, todos traen los digitales, traen esa parte y nos dice lo sobre la bobina de magnetizar. Dice, ¿da de magnetizar? Le digo que sí. Entonces le digo que sí. Como pueden ver, ahí mandó una especie de manetismo, hizo una frecuencia, prácticamente un dato, hizo una bobina, mandó un dato, un código, un magnético pues. La frecuencia magnética lo que hizo fue limpiar un poco. Aquí en que está manchada es porque moví prácticamente la movía en yugo. Aquí yo volví y lo organizo en la posición original. Como pueden ver, ahí está funcionando. Normalmente los monitores anteriormente traían para ajustarle los controles de color de lo que era el verde, el rojo y el azul. Hoy en día los monitores digitales no lo traen, solamente lo que traen una cosa que llaman preajustes, que ya ven preterminados aquí. Y usted solamente lo que hace es moverlo aquí y él ajusta el brillo y la tonalidad del color. Que normalmente lo trae una cosa que llama temperatura, que es lo que manejan a ellos y traen para cuadrarle los colores. Pero eso ya es una cosa ya más diferente, eso ya es como de opcional para ustedes buscarlo allí. Como pueden ver, el monitor está funcionando perfectamente. Estos monitores tienen a tener bastante fallas. Aparentemente pues normalmente la gente escucha que el vertical y el horizontal pero los monitores normalmente escuchan fallas. Ahora lo que les quiero mostrar de pronto si en la cámara lo alcanzan a tomar, normalmente el filamento de la pantalla alumbra. Ese filamento que trae en esta parte de la pantalla es una especie como bombillo, normalmente alumbra, nos indica que el monitor pues está trabajando allí y funciona. Normalmente ese filamento tiende a carbonizarse, a molestar y en algunos casos debilita la imagen que puede provocar que la imagen se vea más oscura de lo normal. Así lo metemos todo el brillo. Entonces normalmente carboniza eso. Anteriormente yo lo que hacía era por alto voltaje volver a revivir esa parte de esa carbonización, de quitársela de allí, pero pues otro queda muy diferente. Entonces lo que vamos a mirar es otra cosa. Normalmente el flyback, que es un dispositivo que seguramente ustedes lo han escuchado mucho, tiene unos botones que son el brillo y el focus. Ya. Normalmente si movemos los botones seguramente aumentaremos el brillo en la pantalla o desenfocaremos la imagen. Entonces vamos a hacer una prueba aquí. Aquí lo que vamos a hacer, ahí moví el focus. Como pueden ver la imagen se ve bastante borrosa. No se podría tragar con un monitor con imágenes tan borrosas. Lo que podemos hacer es ajustarla y ya normalmente, prácticamente ya se ve un poco mejor. También tiene un control de brillo, donde puede aumentar el brillo. Tiene el focus y otra apertura de focus para ajustarlo mejor. Como pueden ver aquí, está trabajando el equipo. Amigos, espero que este video les haya gustado. Realmente es un video como más didático, como para reforzar un poquito la idea de cómo funciona un serete, un monitor serete. Más adelante pronto haré un video de la falla más común en este monitor, pues para que pueda resolver realmente los problemas que le pueda suceder a este monitor y puedan tener su equipo trabajando otra vez. No olviden inscribirse en el canal, entrar al foro y hacer sus comentarios. Espero verlos en un próximo video. Chao.